¿Qué tal amigos? Hemos estado en medio del campo con una mini amoladora a batería y un disco de multimateriales de construcción y hemos cortado rasillón, hormigón polímero, ladrillo clinker, plastón de cemento, hormigón estructural, cerámica de pasta roja, cerámica de pasta blanca, acero corrugado de 10 milímetros, PVC y mármol. ¿Qué por qué hemos hecho esto? Pues porque Vox nos ha enviado esta pedazo amoladora profesional a batería que tiene una potencia equivalente a una de cable de 1500 vatios para que la probemos y opinemos sobre ella. También nos ha enviado un cargador, una batería de 5,5 amperios con la tecnología Procore y además nos envía varios discos pero el que vamos a utilizar en esta prueba es este de multimateriales que dice que puede cortar el hormigón armado. Pero claro, después de hacer todo esto, como aún quedaba batería, pues hemos cortado filetes de acero corrugado de 16 milímetros hasta que nos hemos quedado a cero con la batería. ¿Queréis saber el resultado de todo esto? Pues vamos a comenzar a cortar discos, multimateriales, a ver cómo funciona. Cogemos la amoladora firmemente, así, y empezamos a cortar. Esto parece mantequilla. Esto parece mantequilla. Lo segundo que vamos a cortar es el hormigón polímero. Vamos a probar a ver vamos a bajarle las revoluciones al 3. Ha cortado perfectamente el hormigón. Vamos el hormigón polímero. Vamos a cortar ahora un ladrillo. Viniendo para acá, he encontrado un trozo de hormigón blando, yo creo que es, que también lo vamos a cortar. No quería llegar a la madera. Entonces, bueno, tercera pieza. Ahora aquí tenemos un trozo de hormigón. Hormigón, esto ya es hormigón duro. Esto es estructural. Entonces este, bastante más fuerte. Vale. Pues aquí seguimos. Tercera pieza. Llegamos ahora a un trozo de azulejo que es cerámica roja. Si habéis visto mi vídeo de cómo cortar cerámica para dejar un filito perfecto, pues esta es la demostración. Vamos a hacer una pieza de cerámica de pasta blanca. Se ha quedado un corte súper limpio. Ahora ha quedado una esquirla. ¿Veis? Y por aquí también. Aquí tenemos el material más duro que he encontrado. Es granito sin llegar a porcelánico. Claro, esto es granito. Entonces, vamos a probar a ver. Vamos a ver cómo va la batería. Quedan dos rayitas todavía. Y bueno, si os fijáis, ¿veis? Aquí en las estas, pues la máquina sufre. Vamos a continuar. Este material se nota más duro. Le voy a poner la velocidad 4. Bueno, pues sale quebrazado. Sale quebrazado. Vamos a hacerlo así. Bueno, ahora viene la esta final. Vale, vale. Pues también lo corta. Bueno, y ya no sé qué material más cortar. Lo vamos a cortar al PVC. Vale, vamos a poner posición 1. Y a ver qué tal corta. Bueno, pues vamos a sacar este disco. ¿Cómo se ve? Pues. Pero yo creo que bastante bien. Bastante bien. Como todavía queda batería. Vamos a ponerle al 3, por ejemplo. Como todavía le queda batería, quiero ver hasta cuánto llega la batería. He traído este trozo de hierro, ¿vale? De varilla. Y vamos a hacerle filetes a ver hasta que se apote la batería. Vamos a abrir esta latita que compré. Vale. Vamos a colocarlo en su posición. Así no va. Va así. Y vamos a cortar. Vamos a cortar hasta que nos cansemos. Vale. Pues venga. Voy a ponerle a velocidad. Velocidad 3. Nos quedan dos rayitas. A ver cuánto nos dura. Vamos a cortar. Venga. Venga. esta ya nos está avisando que queda para la batería vamos a intentar cortar otra vez y sigue cortando la verdad que vamos a ver si conseguimos 9 bueno como yo creo que este va a ser el último voy a cortar de este lado madre mía bueno si llegamos al 10 un 10 vamos a ponerlo al 1 bueno chicos bueno chicos bueno bueno chicos qué queréis que os diga esta máquina es un 1 2 3 4 5 6 7 8 9 esta máquina es un 10 esta máquina es genial porque solo tenemos una batería pero teniendo dos baterías una hora se tarda en cargar bueno voy a quitarme esto me voy a quitar los tapones porque estoy hablando y estoy no me entero bueno opinión personal de esta super amoladora que ya nos hemos hecho amigos porque llevamos varios días juntos quería hacer una mención especial al sistema xlog que viene con la máquina y que a mí yo no lo conocía pero que a mí me tiene loco es un sistema que va a hacer que te olvides de tener que estar usando varias amoladoras en el taller cada una con un disco diferente para no tener que estar con la tarea de intercambiar discos y que según lo veo este sistema acabará incorporándose al resto de fabricantes del mercado y se convertirá al final en el sistema estándar si no es en todas las gamas por lo menos en la gama profesional seguro vamos la amoladora en cuanto a potencia en ningún momento he notado ninguna diferencia con una amoladora a cable no sé si proporcionará los 1500 vatios que dice que tiene pero vamos yo no he echado en falta nada de potencia o sea no he necesitado que tenga más potencia de la que tiene de hecho he estado con el disco trabajando a menos velocidad de la que puede dar es muy cómoda, manejable me gusta mucho la palanquita de la guarda que está muy metida y no molesta para nada para realizar cortes después de la paliza que le hemos dado cortando de seguido todas las varillas de 16 milímetros al final la he tocado y no estaba absolutamente nada caliente por ningún lado aquí en la zona de los engranajes un poquito pero es que todo lo demás la zona del motor y todo la batería no se ha calentado absolutamente nada los sistemas de seguridad me parecen geniales las seis velocidades en un principio no me parecían necesarias seis velocidades ¿qué ha pasado? que al ir cortando tantos materiales diferentes pues me he ido dando cuenta que en unos claro esto se consigue con la práctica que en unos necesitas más potencia en otros menos también influye mucho en tu forma de cortar y entonces de esa forma se puede optimizar la velocidad hasta tal punto que puedes dejar cortes muy precisos y además al no usar la máquina a la máxima velocidad todo el rato pues la duración de la batería también se alarga la batería hemos usado una de 5,5 amperios se puede usar una de 8 pero no por falta de potencia sino porque a lo mejor necesites que dure más la autonomía de la máquina y entonces usas de 8 pero con esta no he notado falta de potencia nada más que en los dos últimos cortes del final que ya me estaba avisando de que se estaba acabando la batería o sea no me ha hecho ningún extraño en ningún momento para un uso intensivo pues claro lógicamente pues tienes que tener dos baterías sería lo ideal y otra cosa que me ha gustado mucho es que no se ha calentado en ningún momento ni en la carga ni cuando estaba gastándose ni en el uso intensivo que le hemos hecho ha funcionado perfectamente disco multimaterial no sé si será por la potencia de la amoladora o porque este disco es muy bueno pero es que ha cortado absolutamente todos los materiales que le hemos puesto sin problemas algunos cortes no eran del todo fluidos pero era por la velocidad inadecuada de la máquina puede con los materiales más duros y toscos como el hormigón armado pero optimizando la velocidad se pueden conseguir cortes prácticamente perfectos por donde se requiera como por ejemplo en la cerámica o en el hormigón polímero en resumen máquina potente segura y de gran autonomía absolutamente recomendable para cualquier profesional o para un amante del bricolaje que le guste una herramienta de mucho nivel muchas gracias por haber llegado hasta aquí muchas gracias a vos y nos vemos en el siguiente vídeo ah espera 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 suscríbete aquí suscribirse aquí en este circulito suscribirse a хорошо a a a ustra a a a a a